Hoy en Cocina en tu Casa te enseñaré qué es lo que puedes hacer con el arroz que te ha quedado del día anterior. En un bol agregaremos 200 gramos de queso blanco que mezclaremos con dos tazas de arroz cocido del día anterior. Revolveremos bien hasta lograr que todo se haya unido perfectamente. Enseguida realizaremos bolitas del tamaño que quieras para a continuación apanarlas en huevo batido y pasarlo por panko, 200 gramos aproximadamente. Cuando hayas apanado todas las bolitas que te hayan alcanzado las freiremos en abundante aceite. Las dejaremos freír durante unos 2 minutos hasta lograr un dorado perfecto de las bolitas. A continuación realizaremos una salsa picante con 3 cucharadas de mayonesa, 2 de ají en pasta y una cucharadita de merquián. Revolveremos y ya estará todo listo para degustar de esta maravilla. Si te ha gustado esta receta sígueme, comparte y dale a me gusta.